Ángela, a ti, bienvenidos a un vlog diario, por favor. Pero sé, otra vez. Sí, porque... Bienvenidos. Sí, porque es transparente. Bienvenidos a un vlog diario. Uno, dos, tres. Ey, bienvenidos a un vlog diario. Vamos para allá. Ya. Ya soy otra persona. Ahorita yo compré un flash, que es justamente... ¿Compraste un flash? Uy. ¿Entonces quieren... ¿Compraste un flash? Sí. Qué milagro. El desempaquetado. Mira, mira. Ah, vamos a desempaquetar. Tres. Ya, ya. Dos. Traído desde... Las cordilleras de los Andes. Ah, mucho más. Maestro, ¿no? Lo ponés y lo ponés y lo ponés y lo ponés. Mira, mira, que suena que... ¿Qué es lo que tiene un fotógrafo en la mochila? Coca y perico. Sí, de puta sube eso, güey. Conociéndome. Cargador. Cargador de cánone de la cámara. ¿Pilas? No sé. ¿Para qué utilizas pilas, güey? ¿Pilas recargables para qué? Para el flash. ¿Ah, eso funciona con pilas? ¿De estas? Sí, sí. Sí. ¿De una? Sí, ya vamos. Ah, bien. La mayoría de flash funciona. No, discúlpame, sí. No, discúlpame. Esto es para el grip. Para el grip y la cámara. Para la telestra. ¿Va a llegar esto? Sí, es un 18. ¿Dónde está? ¿Ah, no? ¿Nomás el 18? ¿Esto no, no? Esto pues es un 18. Casi no lleva nada porque está como por el fotógrafo. Tiene mochila. Y lleva este, ¿cómo se llama su reflector? No, esto se llama paño reflectivo. Esto se llama coso para tomar fotos. Ah, ok. Cosa para tomar fotos. Qué buen toque secretivo. Es champú metante y esfoliante. Ultra, ¿qué cayó eso? No crean que es pa. Tiene un efecto floral. No, eso no es pa. No, hace bastante espuma. Sí, pero eso no es pa. Que va a echar la ropa ahí también, pero no. Entonces antes de iniciar una sesión fotográfica de... ¿Qué es esto? ¿Budior? ¿Budor? ¿Budor? Bueno. Aquí hablándolo. Así que vamos a hacer. Mira, mira que no quema la piel. Así es de mi simpático, güey. Uy, ya se reconoció la cara ahí, güey. No, a mí. Ven a mi estudio. Voy a desnudar. No, no, no. Concéntrese. Estoy sintando lo más sexy de mí. Me consta, me consta. Me consta. Hola, hola, rápido. Así le vi. Quieta, hombre. Quieta, manito. Así que me estás quieta. Y hago un zoom en la hoja. Les digo que están luces calientes, ¿no? Listo, Beto, pero... No te rías, no te rías, carajo. Esto, sí. 300 paradas en 2 segundos. Es que con un ojo, leo un lado y te rías todo. ¿Y ese periodo? No, 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 no. ¿Y tú? Mamá, mami. ¿Siento sexy, mucho sexy? Siempre pelada, nunca peluda. No, mató todo, ¿viste? Es como decir un poseje. No, pero nada, pero nada. Lo estaba grabando, ¿ves? Algo muy íntimo. Algo muy íntimo. No, sí, no. Tope. Qué rico ese café. ¿Quién lo hizo? Así, mira. Quítate, Martín. Quítate, Martín. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Viste? ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, la vez otra vez. Aquí. Mira. Con suerte. Ya, bueno. Mira, no tengo nada a mirar. No, no, no.